¿Sabes? Mucha rata de los patas Me estoy aguantando y lo he notado Y eso no es posible para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en mis fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado de marcial Y en el exceso siempre está un pecado Por mujeres como tú Ahora hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad, por retener el corazón Por mujeres como tú Ahora hay hombres como yo Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción Lorena, ¿lo podemos mandar a trabajar? Estoy estacionado en mis fracasos Estoy estacionado en mis fracasos Y ahora hay hombres como yo Y ahora hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad, por dignidad, por retener el corazón Por mujeres como tú Amor, amor, hay hombres como yo 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 Amor, hay hombres como yo